. Fui pareja de D'Artes, terminó muy mal y no lo vi más, Adriana Varela se sincero. . La semana pasada, Telma Fardín denunció a Juan D'Artes por una violación cabre ocurrida cuando ella tenía solo 16 años y se encontraba de gira, junto al elenco de Patito Feo, en Nicaragua. . Su denuncia fue tan desgarradora que sigue vigente en la agenda mediática y es aún motivo de gran debate en las redes sociales. . Este domingo, Adriana Varela fue invitada al programa Debo Decir donde fue consultada por su relación con D'Artes. . Al principio, Luis Novaresio le preguntó si había cantado con él, dado que ambos son amantes del tango. . . ¿No fuiste novia?, indagaron rápidamente. . 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 Por lo tanto no voy a tirar. Es otro caso. Cuando lo veo a él no veo la misma persona, hace mucho que pasó, recuerdo todo pero yo era muy joven y él era más joven aún. Finalmente hace rato que yo no lo reconozco físicamente, no es la misma persona que yo conocí. Aunque hay un patrón caracterológico Bet, cerró la cantante, sembrando más dudes en torno al actor. Es necesario señalar que a la previa, hubo un mano a mano con Telma quien volvió a referirse a su denuncia y opinó, lo que pasó con este caso es que no era la excepción, era la regla. Punto, entonces al ser la regla generó todo este impacto yo hablé, dije lo que tenía para decir y encima fui escuchada. Yo tengo un plus que no todo el mundo tiene. Me sanó no solo hablar sino ser escuchada. La semana pasada, Telma Fardín denunció a Juan D'Artes por una violación cabria ocurrida cuando ella tenía solo 16 años y se encontraba de gira, junto al elenco de Patito Feo, en Nicaragua. Su denuncia fue tan desgarradora que sigue vigente en la agenda mediática y es aún motivo de gran debate en las redes sociales. Este domingo, Adriana Varela fue invitada al programa Debo Decir donde fue consultada por su relación con D'Artes. Al principio, Luis Novaresio le preguntó si había cantado con él, dado que ambos son amantes del tango. ¿No fuiste novia? Indagaron rápidamente. Sí, fui pareja. No vine a hablar de eso, respondió la gata. Terminó mal. Fue hace veinte y pico de años y terminó mal. Definitivamente. Y no lo vi más, agregó queriendo evitar profundizar al respecto. El conductor entonces quiso saber si había sido una relación violenta, a lo que ella respondió evasiva, no importa. Es una historia que me pertenece en donde hay un vínculo cincuenta y cincuenta, por lo tanto no voy a tirar. Es otro caso. Cuando lo veo a él no veo la misma persona, hace mucho que pasó, recuerdo todo pero yo era muy joven y él era más joven aún. Finalmente hace rato que yo no lo reconozco físicamente, no es la misma persona que yo conocí. Aunque hay un patrón caracterológico beth, cerró la cantante, sembrando más dudes en torno al actor. Es necesario señalar que a la previa, hubo un mano a mano con Telma quien volvió a referirse a su denuncia y opinó, lo que pasó con este caso es que no era la excepción, era la regla. Punto, entonces al ser la regla generó todo este impacto y yo hablé, dije lo que tenía para decir y encima fui escuchada. Yo tengo un plus que no todo el mundo tiene. Me sanó no solo hablar sino ser escuchada. La semana pasada, Telma Fardín denunció a Juan D'Artes por una violación cabre ocurrida cuando ella tenía solo 16 años y se encontraba de gira, junto al elenco de Patito Feo, en Nicaragua. Su denuncia fue tan desgarradora que sigue vigente en la agenda mediática y es aún motivo de gran debate en las redes sociales. Este domingo, Adriana Varela fue invitada al programa Debo Decir donde fue consultada por su relación con D'Artes. Al principio, Luis Novaresio le preguntó si había cantado con él, dado que ambos son amantes del tango. ¿No fuiste novia? Indagaron rápidamente. Sí, fui pareja. No vine a hablar de eso, respondió la gata. Terminó mal. Fue hace veinte y pico de años y terminó mal. Definitivamente. Y no lo vi más, agregó queriendo evitar profundizar al respecto. El conductor entonces quiso saber si había sido una relación violenta, a lo que ella respondió evasiva, no importa. Es una historia que me pertenece en donde hay un vínculo 50 y 50, por lo tanto no voy a tirar. Es otro caso. Cuando lo veo a él no veo la misma persona, hace mucho que pasó, recuerdo todo pero yo era muy joven y él era más joven aún. Finalmente hace rato que yo no lo reconozco físicamente, no es la misma persona que yo conocí. Aunque hay un patrón caracterológico beth, cerró la cantante, sembrando más dudes en torno al actor. Es necesario señalar que a la previa, hubo un mano a mano con Telma quien volvió a referirse a su denuncia y opinó, lo que pasó con este caso es que no era la excepción, era la regla. Punto, entonces al ser la regla generó todo este impacto y yo hablé, dije lo que tenía para decir y encima fui escuchada. Yo tengo un plus que no todo el mundo tiene. Me sanó no solo hablar sino ser escuchada. Me sanó no solo hablar.